Música Posada Galápagos, Aerocaribe Airlines Simulacro de tsunami en el Cerro de Rivas Todo el pueblo arriba, absolutamente todo el pueblo arriba en el simulacro de tsunami Yo debía haber subido pero no me di cuenta O sea que ya hasta el momento estoy muerto bajo el agua Todos en punto y vamos vía Madrid Ski Que supongo que es algo así como el Mucu en Mérida Que significa el lugar porque aquí todo es Kí Pero no tiene nada que ver con los Kí Como Cayo Gringo pero una creolización No lo había pensado Francis Kí Que es Francis Kí Pero aquí lo pusieron A ver Francis Kí Cayo Francisco pues Alquería Scott y Flow Yo nunca había ido a un concierto en desorden público Hasta noviembre de 1990 Cuando una novia que yo tenía me invitó Para escuchar en descomposición el concierto inaugural Del disco de desorden público Y yo así No esa banda no que fastidio que fastidio Fui a ese concierto y me enamore Fue amor a primera vista Va a ser el resto de mi vida conectado con los desorden público Pero eso Aunque parece que ese cuento no tiene nada que ver Hizo que estuviera Una enfermedad Gracias a estar pegado tomándole fotos a ellos En los conciertos al lado de la corneta Tengo laberintitis Así para mí no hay horizonte Y el equilibrio es así Entonces montarme en cualquier bote Me pone como una niñita Llorona Me tengo que acostar aquí Y ponerme a... Por favor Siento que estoy así como en una montaña rusa Vamos a ver que tal nos va Que el mar se ve picadito pero la vaina es cerca No garantizo nada Se vale llorar ¿no? Estamos entre Madridquí Y el otro callo En el medio del Mar Caribe Haciendo una de las vueltas De la actividad del Beach Culture Tour Estoy en un bote Claro que no me haya mareado Estamos del callo Y vamos para el Gran Roque No sé qué fue lo que comí anoche, no sé qué pasó Lo cierto es que he estado inflado toda la noche No podía respirar Tuve que dormir sentado Y... Hoy no creo que haga nada Creo que me va a perder la playa Por lo pronto Sigo acá instalado en mi oficina En la Posada Galápagos Y ella... Se encarga de cuidarme Y el chef también Aola, todo el mundo en esta posada Me está tratando de una manera increíble Porque si no fuera así Créanme que estuviera tirado en la cama De lo mal que me siento Miren el desayuno lo que va a hacer Limonada Y lechosa Eso sí es mala suerte 30 años sin venir para Los Roques Y vengo y me enfermo ¡Qué cagada! 9 de la mañana En Los Roques Paola En la Posada Galápagos Con la gente desayunando Que nos están cebando Porque esos desayunos son... Me voy a engordar aquí Nos tienen cebando Y yo sigo con mi... Lechosa Con pepas Pa' la dietica Y mañana ayer va a tener Transmisión de Zona Radical Desde... La Posada Galápagos En ese estudio que está ahí Te vamos a dar unas cajas De salchiches Para... Tú abres la latita Y se le va a dar como merienda Los vinitos que están practicando Con las tablas Pero necesito que me documentes Que gracias a la fundación De Tripas Corazón Porque eso me lo mandan de afuera Y yo se lo mando a la gente Para que vea que sí se utilizaron Sus alimentos ¿Ok? Síguenos en las redes Arroba De Tripas Corazón Venezuela Lo que a ti te sobra Para otras personas Es de mucha necesidad Aquí estamos En una jornada De Tripas Corazón Colaboren con ellos De verdad Estamos haciendo Una labor muy hermosa Y sobre todo Esta crisis Con niños Con tanta necesidad Un beso Los quiero Colaboren Marti, Marta Y Tania Trabajan para una fundación Que se llama De Tripas Corazón Y trajeron Estas salchichas Para darse la obra A los Chamos en la Laguna De Gran Roque Durante la competencia El me dio la cámara Yo no lo quiero grabar Y me trajeron Agüita de coco Agüita de coco Pero aquí como Mataron como a 25 cocos Un litro y medio de agua de coco Si Y toda esta la tensión Toda Toda Voy para la medicatura A ver que tal Deshidratado Con diarrea En el ambulatorio Buenísimo Increíble Una maravilla Del lugar este Excelente la tensión Una maravilla Me metieron dos botellas de suero Me metieron un protector gástrico Y ahora voy a regresar a la posada A ver si la cosa mejora Puya, puya va Oye, oyela Lava Oye Lava Si te botas mal Lava Son las 7 y media de la mañana Y estamos esperando La entrevista Bueno, estoy enfermo La entrevista con Gerard Whale En La Mega Me van a traer el desayuno Lava Calientito Pásame el desayuno No Tiene un periquito de esto No deja batería Esa es una belleza Cuando me tocó liberarlas Lloré Porque es impresionante Como apenas ven ese mar O sea como la libertad Plena Este surfea más que lo que he surfeado yo en toda mi vida No Y eso que tengo Y eso que tengo zapatos más viejos que él No Estoy con Mari de Topel Que es de Valencia Es de movimiento ilícito también Estamos vacilándonos La competencia de los chamitos en La Laguna Bellísimo Una cosa Maravillosa Y no tanto lo que sepan o no sepan hacer los competidores Y las competidoras Sino que está toda la gente de la comunidad En el borde animando Y es como el evento social Ha sido lo mejor de toda la semana Ver a la gente de la comunidad involucrada en esta carrera Quedó en segundo lugar Y ahorita viene para la próxima competencia No tiene por qué llorar porque es todo un campeón Mira la edad que yo tengo Y no me sé montar en una tabla de Winson Cristina, una de las enfermeras del ambulatorio Petra Marcano Fue una de las que me metió ayer La vía cuando me dijo quien sabe que La cosa es malestar Y ella de curiosa dijo Ah, otro turista fastidioso Que es la vía con ese bicho Exacto Entro y dijo Le quedan dos monoperasoles No me los gastes con ese peludo Y como siempre lo vuelvo a decir Desde el día que me salvaron la vida en el infarto El seguro social Yo no sé cómo opinarán los caraqueños Los de Valencia O los de Monaca Pero mi experiencia con el seguro social Ha sido arrechísima Siempre me han salvado la vida Ha sido de excelente calidad Hoy nos le estamos presentando todos los rock ¿Qué? Tú y yo Tú y yo Es un patinetero de los rock Los rock Tiene una plaza Que seguramente es la Plaza Bolívar Como todas las plazas de este país Tiene una Plaza Bolívar de 10 metros por 10 metros cuadrados Es el único pedazo de cemento pulido que hay en toda la isla En todo el arcipiélago Y de la nada floreció Como un cactus en la montaña salada Floreció Es verdad Floreció Jeffrey Y está haciendo strip En la plaza Por otro lado Oliver Que también es de los rock Ese que están viendo ustedes ahí Que también es de los rock Tiene un longboard Como de 42 pulgadas Que lo usa En el único sitio donde se puede usar un longboard Que es en la pista de aterrizaje Ahí donde están escuchando los aviones Es una cosa mágica No sé cómo explicarlo Hay solamente dos lugares con asfalto En todo el arcipiélago Completamente distintos Uno en el cemento pulido Y el otro en el asfalto Liso y largo En el cemento pulido Nació, salió, brotó un freestyle Y en la pista de aterrizaje Salió de la nada un longboard Así es el skate importante Y así es el skate barato Y de divertido para nuestra juventud Inclusive en los rock Este no tiene tabla Y este no tiene zapatos Vamos a ver si hacemos una campaña Para conseguirle unos zapatos De skate a los dos Y unas tablas a los dos Vamos para el aeropuerto Son las 6 y media de la tarde Estoy en el aeropuerto De Los Rockets Te voy a dar al longboard No le dimos ni 200 metros a toda la pista Y es súper difícil darle En contra del viento Vamos a darle para allá Y voy a intentar hacerlo Con mi turbana Toda con el viento en la espalda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!